Hola querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, hoy quiero abordar dos temas calientes y por demás polémicos. Se ha mal informado acerca de que Canelo habría dejado vacante el cetro super mediano de la Asociación Mundial de Boxeo y que el peleador Tapatío por otra parte habría obligado a Danny Jacobs a no subir más de 10 libras para el día de la pelea. Arranquemos con el tema del cinturón, sí, el cinturón de las 168 libras versión Asociación Mundial de Boxeo. La información oficial, no la que ciertos medios están manejando, es la siguiente. Fíjense muy bien, el Comité de Campeonatos de la AMB ratificó a Saúl Canelo Álvarez como campeón super mediano de la asociación, tal y como lo refleja el ranking del organismo que ustedes pueden consultar en la página oficial. Sí, ahí está todo clarito. Canelo, recordemos, logra el cetro mediano o de las 160 libras, como ustedes prefieran, allá en septiembre ante Janet y Golovkin por decisión mayoritaria, mientras que el cinturón de las 168 libras lo obtiene al noquear a Rocky Fielding en tres episodios el pasado diciembre allá en el Madison Square Garden. Por lo cual, según información oficial de la AMB, el mexicano podrá permanecer como campeón de las dos divisiones conforme al reglamento del organismo, mismo que preside Gilberto Mendoza, tal y como sucediera haciendo un poco de memoria con Floyd Mayweather en su momento. Pero bueno, así es que ante las informaciones que se han venido manejando por algunos medios de que Canelo habría sido desconocido como monarca supermediano, o que en su caso habría dejado vacante el título por el momento, son completamente falsas. Lo cual indica, y esto es muy grato, que la posibilidad de pelear nuevamente las 168 libras está vigente. Bueno, por ahí nombres como Macallum, el surdo Ramírez, Benavides o inclusive Caleb Plant. Ahora, abordando el tema de la supuesta cláusula que había impuesto o habría impuesto Canelo a Jacobs, explico lo siguiente. La FIB, o IBF, por sus siglas en inglés, obliga al campeón y al retador a celebrar un segundo pesaje después del pesaje oficial. Vamos al siguiente día. Esto con el objetivo de que tanto el monarca como el aspirante no rebasen más de 10 libras después de haber vencido a la romana. Vamos, si pesaron 160, que no rebasen las 170. Canelo y Jacobs van a disputar los títulos medianos que tiene como límite las 160 libras. Por cierto, ojo, este título pertenece a Jacobs, no a Canelo. Por lo cual, ante las calumnias acerca de lo que se viene virtiendo sobre Canelo, son totalmente falsas. En todo caso, el que estaría exigiendo esto sería Danny Jacobs, monarca mediano de la FIB. Título que le arrebatara, haciendo un poco de memoria también, a Dereviachenko en octubre pasado también, ojo, en el Madison Square Garden, por decisión dividida. Agrego esto. Es inaudito cómo se quiere desprestigiar a Canelo a como del lugar, mintiendo de manera sistemática, inventando cosas. Esto está muy claro. Y aquí les dejo a su consideración parte del reglamento de la IBF, o FIB. Mismo que muchos ignorantes y calumniadores deberían leer y estudiar un poquito. Pero bueno, se los pongo más claro. La cláusula de rehidratación es imposición del organismo, no del peleador haliciense. Y si a alguien quieren culpar, deben apuntar al campeón mediano de la FIB, que repito, no es Canelo. Haciendo un resumen de estos dos tópicos, total mentira el que Canelo abandone el título de las 168 libras de la AMB, pues el organismo lo ratifica como campeón, tanto en la 160 como en la 168. Y finalmente, recuerden, cangrejos, que Canelo es peleador no presidente del IBF o de la FIB, por lo cual él no impone la cláusula del pesaje del día siguiente, donde no se deben rebasar más de 10 libras del límite de la división, que en este caso son las 160. Lo único que sí se discutió, y se los digo de buena fuente, fue el tiempo del segundo pesaje. Esto es información oficial, es lo único que se discutió. Por lo demás, la verdad es que no hay nada o gran cosa que agregar. Así es de que, ante la gran cantidad de mensajes acusando a Canelo y de paso a mí de ocultar información, decidí en buena onda aclarar estos temas en Buenalí, que son temas muy sensibles. Por supuesto que desde ya, espero sus comentarios buenos y malos. A través de nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Y recuerden, como siempre, no puedes jugar boxeo. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo. No puedes jugar boxeo.